¡Opa! ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Ah, echaste ese aceite de qué? De coco. ¿Y este es el pan que estás haciendo? Pan, galletita, como lo quieren llamar. ¡Opa! Ay, se me vi un... Todo eso salió en... ¡Opa! Bastante, ¿no? Ajá. Genche. Me sale un poquito. Es que está un poquito, pero... ¿Tiene que estar el fuego? Lento, porque si no se puede, se puede quemar, pues amor. ¡Guau! ¿Ya no necesitas horno entonces? ¿Ah? ¿No necesitas horno? Ajá. Y ahí se le deja diez minutos. ¿Tiempo? Diez minutos. Tiene que dar la vuelta diez minutos más. ¿Qué que me hago? Ah, ya. Cuidado, mamá. ¡Opa, genche! Ahora vamos a olear después de... ¡Oh! ¿Qué es eso? Vamos a darle vuelta ahora. Paso diez minutos. En la mañana nosotros comimos en el desayuno. Y sinceramente... Estaban muy deliciosos. Use siempre aceite de coco. Siempre, 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 siempre. Espera, Michi. Porque acá termino. Dios le bendiga. Señora chef peruana. Fáleme ahí. ¿Oye qué está aconteciendo en Perú? Ah, sí. No hay harina, ¿no? Sería bueno de que... Y la harina tiene mucho gluten. Claro. Porque es de trigo. Entonces usarían esta avena, ¿no? Y es mejor. Mamita, tú hay apreción, ¿no? Sí. No se mueva. Porque no se agrada. Porque se haga más fuerte. Ajá. Cuéntame, ¿qué condición? Entonces la gente debería usar este la avena. Lo muelen en la licuadora para que se haga finito. Y esto le echan pas a la levadura en polvo que se echa, ¿no? ¿Y agua? Y agua. ¿No azúcar? No. Puede ser semilla, lo que ustedes desean ponerla. Dios le bendiga a todos. Salud. Coma sano. Y saludable. Y saludable. Y después hay que echarle un poquito de... Le recomendamos más que nada, para los niños, un poco de miel de abeja. Miel o su mermeladita. Pero más miel de abeja. Sí. Lo que queremos es alejarnos del azúcar, del azúcar trán, ¿no? De el azúcar que hace daño, ¿no? Entonces, miel de abeja. Miel de abeja, aunque te pongas vieja. Y están en Perú, si tienen este, la... ¿Qué es negrito? ¿Qué es más? Algarrobina. Algarrobina. Pero miel de abeja es mejor. Cien por ciento es más seguro. Así es. Dios le bendiga, lo mancha. Yo lo como así, después van a ver. Dios le bendiga, gente. Los queremos mucho. ¡Arruijí! Balcanza en piedra a su olla a presión. Su sartén a presión. Después de comprar a mi esposita. A ver quién nos colabora para comprar una... Un sartén a presión. Estamos luego de casa también, pues. Solamente cargamos lo necesario, si o no. Está bien. Un sartén a presión. Un sartén a presión. ¿Cómo se dice un sartén a presión? Gracias.